En Santiago de Chile 2, en Los Ángeles, en los Estados Unidos 13, en Argentina 4, hemos hecho nuestro primer concurso en Salt Lake City, nuestro primer concurso en New York City. Y hemos saltado hacia Europa y ya tenemos concursos en Milán, Barcelona, Madrid, Zúrich, Estocolmo y Tadís. Y el próximo año, este año 2010, estaremos en Australia y estaremos también en Caracas. O sea que el trabajo del Club Berta sigue proyectándose, no solamente dentro de lo que queremos, que es todo el Perú baile en nuestra bandera, sino convertir fundamentalmente en nuestra danza, en la danza de las Américas. Y para eso es muy importante el apoyo que ustedes nos pueden brindar. Por eso es importante su presencia hoy día, porque nos sentimos respaldados, apoyados, para seguir trabajando en este amor, que es parte de nuestro Perú, al cual queremos tanto.